Tiene diferentes caras, tiene diferentes rostros, y los unos y los otros variamos precisamente en las esperanzas que valga la redundancia, estamos esperando, tenemos fe que van a llegar. Mi Biblia dice en el primer texto que escojo en esta mañana, 1 Corintios 13, 13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, gloria al Señor. Pablo el apóstol mencionó que van a cesar las lenguas, que se acabarán las profecías, y que permanecerán precisamente estos tres elementos, la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, gloria al Señor. ¿Qué cosa tan tremenda? Que hay muchas cosas que se están muriendo, y se están perdiendo lamentablemente. El mundo está cegamente conmovido, impactado con tantas cosas que se están perdiendo. Observaba yo hace nada menos unas cuantas semanas, dieron la noticia que se desprendió del Polo Norte un témpano de hielo, que medía o mil, medía más claro, porque ya se despegó. Pero fue, es decir, considerado como el tamaño del estado de Texas, miles y miles de millas cuadradas. Ese témpano de hielo ha dolido en los ambientalistas, y los que están en el manejo del asunto ecológico, dicen, en algún lugar va a ir a repercutir esto. Bueno, hoy, pues de modo, ya estamos experimentando terremotos, inundaciones, etcétera, en fin, huracanes, vientos sin control, de todos los tipos. Alguien dirá, eso es, en fin. Entonces, se van perdiendo muchas cosas. En el estado del ecosistema, cada vez es más difícil predecir qué va a pasar, porque los especialistas dan una noticia, esto, esto y esto va a ocurrir, y resulta que ocurre lo que menos se dice. Amén. Amén. Entonces, ante todo esto que se está perdiendo, mi Biblia dice, van a permanecer la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Es el amor lo que va a mantener a un matrimonio unido. Es el amor el que va a mantener a alguien en el ministerio. Es el amor, precisamente, el que va, es decir, este, tener aquel padre o aquella madre con un corazón abierto para tener aquel hijo o hija descarriada. Es el amor. Sin embargo, debe decirle que está aliado a la esperanza. Y por eso es que mencioné esto en esta mañana, los diferentes rostros de la esperanza. Porque es muy cierto que ante tanta pérdida hoy en día en la economía, en la salud, en los negocios, en la agricultura, en la familia, en la pérdida de algún hijo, en los hogares, en el matrimonio, en fin, este, hay varios tipos de pérdidas. En lo moral, en las cosas materiales y, ¿por qué no decirlo también, en la salud? Es allí, precisamente, donde surge el rostro de alguna esperanza. Sé que le estoy hablando a personas que han perdido algo o están a punto de perderlo. Pero quizás en el campo de las pérdidas, déjame decirle, uno de los campos más difíciles de superar, alguien pensará en el dinero. Ahora encontramos nosotros que Job nos dio un tremendo ejemplo. Cuando nosotros vimos en el servicio anterior, el texto que escogimos, dice en mi Biblia que en la segunda esperanza de Job, él terminó diciendo, Ay, aunque, bueno, aunque esté deshecha esta mi piel, aunque se termine todo, yo sé que en mi carne, yo he de ver, yo he de ver a Dios. Y lo voy a ver por mí mismo. Sin embargo, nosotros notamos que él, en cierto modo, Job, dice en mi Biblia que no le atribuyó a Dios absolutamente nada. Job, capítulo 1, 22, dice, en todo esto, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dando a entender con esto que el Señor estaba en el control de todo lo que estaba ocurriendo en su vida y que Dios tenía algún propósito. Y déjame decirle, quizás el propósito más grande que pudo haber tenido Job no fue la respuesta que él recibía en su tiempo, sino lo que ministraría a nosotros en nuestras vidas. Porque en el capítulo 42 del libro de Job, mi Biblia dice que el postre del estado de Job vino a ser mejor que el primero. Después de una prueba, después de un conflicto, etc. Si tú no pierdes la esperanza, déjame decirle, tu estado será mejor. Practicando el gloria de Dios, a su nombre, mejor y al Señor, será mejor. Entonces, el asunto de las pérdidas, quizás una de las más complicadas y difíciles que afectan fuertemente en el alma es el asunto de las pérdidas sentimentales. ¿Cuánto le digo, amigo? Pérdidas sentimentales. Pérdidas sentimentales. Se recordará que tenemos varios versículos de un capítulo en el Nuevo Testamento que lo menciona en un cuadro bastante dramático de una mujer que fue confrontada por el Señor. Y por cierto, no, porque ella fue a buscar al Señor. Aunque pareciera que sí, pero no. Ella no buscó al Señor, fue el Señor el que la buscó a ella. ¿Estamos, sí o no? Dice mi Biblia que en el inicio del Evangelio de capítulo 4, dice que el evangelista dice, y le era necesario pasar por Samaria. Y allá no fue a la ciudad de Samaria, sino que en el punto donde llegaban las mujeres a traer el agua. Y la mujer que se acercó a la hora sexta, dice mi Biblia que era lo que hoy conocemos como la mujer samaritana. Ella escogió la hora sexta, ¿sabes por qué? Porque el trasfondo de la vida de ella no era tan bien visto en la ciudad. Ella escogió la hora sexta para evitar la mirada y la crítica del resto de las mujeres. ¿Qué vas a hacer aquí conmigo? ¿Qué vas a hacer aquí conmigo? La hora sexta era el mediodía, la hora más calurosa en las tierras del oriente. Ella buscó esa hora porque era la hora más solitaria allí en el pozo de Jacob. Ahora cuando ella llegó, se encontró con la sorpresa que encontró al Señor Jesucristo. Ya conocemos y sabemos que se estableció un diálogo acerca del agua. Cuando el Señor le ofreció el agua, ya sabemos que ella dijo, Señor, dame esa agua para que yo lo tenga necesidad de venir a sacarla. Pero el Señor le habló del agua, pero el Señor le habló del agua que realmente iba a calmar esa sed almática que ella andaba llevando en su vida. Entraron al campo de la adoración. Viendo conmigo, campo de la adoración. Campo de la adoración. Porque Dios sabe que Dios sabe que los seres humanos, cualquiera que sea su género, ni aún su condición, si es grande o pequeño, intelectual o no, rico o pobre, siempre se encuentra adorando algo. Sí, claro. Precioso. Sí, ¿verdad? O no. Hay gente que está siempre allá con algo muy fuerte en su corazón, adorando algo, tratándolo en fin, como el primer lugar en su vida. Entonces, el Señor entró en el campo de la adoración y la mujer dijo, nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. El Señor Jesús le habló en el campo de la adoración y le dijo, mujer, créeme, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ella comenzó a cuestionar, pero antes de entrar en el campo más profundamente de la adoración, el Señor mejor se fue por otro ángulo y se fue por el lado almático y le dijo, ¿sabes qué? Ve y llama a tu marido, Juan 4, 16. Le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Como quien dice, no solamente ve a traerlo, sino que vengan juntos. Amén. A tu gloria a Dios. Se la puso difícil. Porque ella respondió, Señor, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco has tenido. Y el que ahora está de turno, tampoco es como que el Señor conocía el lado almático de aquella mujer. Es un momento de soledad allá en su habitación. ¿Será que sigo con este? Mejor no. Ya dejé cinco. ¿Uno más qué? La voy a pensar para mañana. Y mañana decía, va, pues mejor voy a seguir con él un par de semanas más. Era el campo, ¿me entiendes? Que estaba viviendo todos los días hasta que el Señor Jesús la confrontó. Ajá. Hasta que el Señor Jesús llegó a su vida. Hasta que el Señor Jesús entró ahí en esa área. Porque, ¿sabe? Ella no andaba por todos lados con un rótulo que dijera aquí, cinco maridos. He tenido, y el que ahora está de turno, ya me lo va a despachar. ¿Hacía la baile? No. ¿Usted sabe? Las personas no siempre andan hablando de esas cosas delicadas, de adentro del alma. Les apena, les da vergüenza, no quieren que otros se enteren, ¿cómo está Polana? Bien, bien, gracias a Dios, muy bien. Y su marido, ahí está. Este es mi gordito, ahí está. Si no tiene pelo, ahí está, ese es mi pelucito. No hay problema. Y en la apariencia, ¿no? El dicho popular, nadie habla mal de su rancho. Es decir, el dicho, ¿no? Nadie está hablando mal de su rancho que ya se va a caer. ¿Por qué? Porque es un campo delicado. Pero el Señor Jesús entró ahí porque el rostro de la esperanza, óigase bien. El rostro de la esperanza de la mujer samaritana, ese día iba a cambiar. ¿Cuándo está conmigo? Ven y ama a tu marido. Es que no tengo marido. Lo has dicho con verdad. Porque cinco maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Qué lamentable. Significa eso que iba por el número seis. Cinco contables y uno en el aire. ¿Cuántos están conmigo? Ok. Ella tenía un pasado muy dramático. Eran cinco fracasos. Eran cinco frustraciones. Quizás cinco rechazos. Porque probablemente, es decir, en el primero, como toda mujer y todo hombre sabe, con el primer novio o la primer novia, en fin, uno abre y entrega todo su corazón. Ah, dice que me quiero que, o son robots o qué. Pero déjeme decirle, cuando uno se enamora, ¿no es así, Roberto? Sí. ¿Ah? Se va a poner un pechito, pechito, como dicen aquí, ¿verdad? Y ese es que se ha colgado, está. ¿Y en fin? Porque claro, le están metando fuertemente. Porque la persona se entrega, ¿me entiende? Sin reservas, sin condiciones. Le cree a todo. Ah, el muchacho le dice, mira, tú eres mi princesa soñada. Ay. Ninguna mujer como tú. De veras. Sueña. Es como Alicia en el país de las maravillas. Flota. Porque es parte, precisamente, de lo que se alimenta el alma. Y lo mismo que ocurre con él, cuando ella le dice, mira, he tenido muchos pretendientes, pero tú le pasas a todos. Ya que él se siente. No, es así de pechito, pero siéntete. Pasa de aquí. El gran problema es cuando lo bajan de la moto. El problema es cuando a ella la bajan también de la motocicleta. Y la cambian por otro o por otra. Eso es sumamente complicado y difícil. Y esta mujer, cinco veces había pasado esa experiencia. Y ahora iba por la sexta. Eran cinco frustraciones, cinco rechazos, cinco fracasos. En fin, cinco veces que ella había quedado muy mal ante su familia, ante la gente que estaba a su alrededor. Y en el segundo, no me vas a decir que te pasó lo mismo que con el primero. Caballo. Y ahora, ¿cómo andás? Pues allá ando ya con el segundo. Cuídate. No, si yo me cuido. Y al rato, ya cuando iba por el tercero, no me vas a decir que otra vez. No, hombre, ya voy cuatro. Muy difícil. Déjame decirle, cada fracaso le iba sumando un punto menos a la esperanza. No sé si están conmigo. Cada fracaso, cada frustración, cada desengaño, cada uno de estos le iba marcando el alma, le iba marcando el corazón. Un punto menos, en sí, a algo positivo en su presente y en su futuro. Sin embargo, déjame decirle, ella abrigaba un rostro de la esperanza, que tenía que aparecer el hombre clave, el hombre que le cambiaría la vida. Y eso es lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 4, en el verso 26. Jesús le dijo, yo soy, porque ella había dicho, sabremos, miren, Juan 4, 25 dice, le dijo la mujer, Juan 4, 25, le dijo la mujer, ¿qué le dijo? Sé que ha de venir el Mesías, el que dice que se llama el Cristo. Y cuando Él venga, serán mejor todas las cosas. Él nos las va a declarar bien, 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 bien. Él no nos va a ocultar nada. Él, el Cristo, el llamado del Cristo, Él es el que nos va a declarar todas las cosas. E inmediatamente el Señor Jesús le dijo, mujer, ya no tienes que seguir buscando. Yo soy, yo soy ese Cristo que tú esperas, el que habla contigo. Él mismo es. Automáticamente, la esperanza de esta mujer fue cambiada. ¿Cuánto es la gloria a Dios? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ahora viene la gran pregunta, pastor, ¿y usted por qué no predica esto? Si yo ya estoy en el Señor, si yo ya estoy en Dios, estoy en la iglesia. En fin, usted puede sacar cantidades de deducciones, pero hay un detalle. A veces en las familias, no todo siempre camina como uno quisiera. Los hijos no siempre andan como uno quisiera. Ese padre, por eso es que le dije, hay los diferentes rostros de la esperanza. Hay padres que tienen grandes esperanzas en sus hijos. Aquí una de dos, o no tienen hijos. O no tienen esperanza. Pero le voy a decir algo. Con mi esposa tuvimos cuatro hijos. Y cada uno de ellos siempre nos dio diferentes esperanzas. ¿Por qué es que le digo? Los diferentes rostros de la esperanza. Cuando miran a aquel muchachito, aquel cifote, como dicen aquí, Dios fuerte, bien inteligente, lleno de ideas, dice, este es el que nos va a aliviar. Este es el que nos va a sacar adelante. Este. Y resulta lo contrario. Está siguiendo, hoy sí ya entramos, ¿verdad? Gloria a Dios. La cifota, la muchachita. ¡Ay, qué barbaridad! Tan inteligente está mi niña. Es que es una princesa, es una joya. Y tiene tantas esperanzas, pero las esperanzas se derrumban y se vienen abajo. Cuando vienen los fracasos, cuando vienen las dificultades, cuando todo se torna al revés. Y ahora tienen que dar noticias desagradables, porque la jovencita le salió por donde no esperaba. ¿Estás siguiendo? Entonces, las esperanzas son diferentes. Tienen diferentes rostros. Ahora, vamos al otro lado. Gloria a Dios. Y es en el campo de los hijos. Los hijos tienen grandes esperanzas. En los padres. Vamos aquí conmigo. Gloria a Dios. Tienen muchas esperanzas. Ellos manejan en su corta experiencia soluciones rápidas. Donde papá pueda resultar así. Donde papá pueda solucionar esto. Pero de repente, papá da la sorpresa porque nos cambió por otra familia. ¿Puedo creer que ahora mi papá no sale? Después de que ahora yo ya tengo 12 años. ¿Qué hay un hijo fuera del matrimonio? Aquel hijo siente que se lo traga a la tierra. Ya no digamos la esposa. Y tanto tiempo me lo ocultaste. Es que era para no dañarte. La realidad es que se enfrentan, ¿me entiendes? Y los hijos tienen tremendas esperanzas en ese padre. En aquella madre. Y de repente aquella mamá da otra sorpresa que el hijo o la hija no esperaba. En fin, quizás una de las áreas más complicadas y más difíciles de superar es precisamente el lado almático cuando no se tiene una esperanza de cambio. Cuando hay conmigo esperanza de cambio. Gloria a Dios. Sé que esta mañana le estoy hablando a hombres y mujeres que venían a este antes de llegar al Señor. Tenían un pasado desastroso. Quizás su vida era totalmente esclavizante en alguna adición, en algún vicio. En fin, de lo que se hablaba de papá. Era nada más que se quedó botar en tal parte. Y de mamá que se fue a parrandear desde el viernes y no aparece. En fin, gente que llegó al Señor con un pasado escabrazo. Pero el día que entregaron su vida a Cristo, que se encontraron con el Dios de gloria. Las cosas cambiaron. Ahora son nuevas. Cuanto da gloria a Dios. A su nombre. Y déjame decirle cuando esas esperanzas nuevas llegan. No es cuestión de que ya se logró esto. Y bueno, ni modo, ya gracias a Dios. Pero voy a decir. Las esperanzas siempre traen nuevas esperanzas. ¡Amén! 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 Hoy de nuevo, no puedo continuar si no me lo agarran bien. Gloria a Dios. Porque no es asunto solo de levantar la mano. ¿Estás siguiendo? No es asunto solo de aplaudir. O de sentarse en una silla donde usted está esta mañana. Gloria a Dios. No es asunto solamente de llegar a la iglesia. No es asunto nada más de, en fin, estar en un servicio y orar a Dios, ir, etc. En fin. ¡No, no, no! No, sino que siempre una confrontación con el Señor y con un, con un, es decir, aspecto de cambio, genera nuevas esperanzas. ¿Cuándo hay conmigo nuevas esperanzas? Es probable que usted, ahorita en este momento, tiene complicación para entenderlo. Pero lo va a poner aquí de este modo. Porque ahora le va a poner la esperanza de Dios. Diendo conmigo la esperanza de Dios. La esperanza de Dios. Gloria a Dios. Capítulo 5 del libro de Isaías. Mira que tremendo es. Gloria al Señor. Ahora, dice, cantaré. Amén. Isaías capítulo 5. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera que es fértil. ¿Qué más? Y la había acercado. La había despedregado. Le había plantado vidas escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. Y hecho también en ella un lagar. Y esperaba. Ah, oiga, ¿cómo dice? Esperaba. ¿Tenía o no Dios esperanzas? ¿Cómo dice ahí? Esperaba. Esperaba. Es un sinónimo de esperanza. De esperar. Esperaba que diese. Uvas. Uvas. Y sí dio uvas. Pero ácidas. No están aquí conmigo. Aleluya. Amén. Con. Quizás se familiaricen con algunos. Con aquella paciencia que alguien ha tenido. Que cada huevito que pone la gallina lo agarra y lo guarda. Lo agarra y lo guarda. Si viene de la gallina negra, le pone negra. Si viene de la pintilla, le pone pintilla. Y llega un momento en que ahora se lo va a colocar y siempre considera la mejor de las gallinas. Y agárralo. ¿Me entiende? Agarra los huevitos y los pone mixtos de los de la negra y de los de la pintilla. Y se los mete la gallina. Y resulta que consideró que esa era la mejor gallina. Pero resulta que la mejor gallina se comió los huevos. ¿Cómo están aquí conmigo? ¿Pasa o no pasa? Gloria a Dios. Y alguien dirá. Yo no estoy familiarizado con esto. Yo soy de la ciudad. No, pero es que en la ciudad también creen gallinas. Sí. Amén. Entonces, este, esto dice mi Dios. Él esperaba, esperaba que diese uvas. Y dio uvas sin mestres. Ahora, cuando nosotros entramos a esto, gloria al Señor. Dice, verso 3. Entonces, ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgada ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más? Ay, ay, ay. Qué frustración la que tiene Dios ahí a usted. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? ¿Cómo yo? Esperando que diese uvas. Y ha dado uvas sin mestres. Pues ahora les voy a mostrar lo que yo voy a hacer con mi viña. La voy a quitar su vallado. Será consumida. Aportearé su cerca y será hoyada. Haré que quede, ¿cómo? Desierta. Haré que quede desierta. Y algo más. No será podada ni cavada. Crecerán el caldo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré para que no haya lluvia sobre ella. Siete. Y aquí termino en este texto. Ciertamente, la viña de Jehová, a toda la gloria de Dios, es toda la gente de Galán. Ciertamente, la viña de Jehová, es toda la gente que está en Galán. Bueno, hermanos, ciertamente, la viña de Jehová, es toda la gente que yo he colocado en Galán. Amén. ¿En dónde? En Galán. Muchas gracias. Ayúdenme con el mensaje, por favor. Amén. Y aún no con la edad, ya tiene dificultades. Aleluya. Ciertamente, la viña de Jehová, los ejércitos, es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio. Y es aquí vileza, justicia. Y es aquí clamor. No hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Por eso le puse este mensaje. Los diferentes rostros de la esperanza. Usted podrá tener esperanza en que mañana lo llamen y le digan, le vamos a aumentar el sueldo. Qué alegre de decirte eso, ¿verdad? Gloria a Dios. Va a ser que usted tenga la esperanza de que para media o de semana o fin de mes, etc., el negocio va a ser mejor o probablemente las cosas en diferentes campos de su entorno van a mejorar. Y es buena siempre la esperanza porque la esperanza es fea. Pero como le dije anteriormente, los rostros de la esperanza son variados. Y Dios tiene un rostro para ella. Conta conmigo aquí. Gloria al Señor. Ya conocemos lo que hizo este Dios. Ahora, ¿a quién se está refiriendo ahí? Se está refiriendo precisamente al pueblo de Israel. Este que no era pueblo. ¿Se acuerdan, verdad? Porque que no era pueblo. Además, no existía. Porque el pueblo de Israel comenzó solamente con un hombre a quien Dios le prometió. ¿Recuerda que no llamó a Sara? No, llamó a Abraham. Le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que no te mostraré. Te bendeciré y serás bendición. Más tarde le vino con vuestra promesa. Voy a ser de ti naciones. Muchas naciones. Te bendeciré. Y además, vas a ser la bendición de las familias de toda la tierra. A toda gloria a Dios. Y nació lo que hoy conocemos como la nación de Israel. Ese pueblo que ha sido realmente, seriamente sacudido en su historia. En algún momento hasta se pensó que iba a desaparecer. El propósito del señor Hitler era acabarlo. Y él juró y dijo que sus ojos no se iban a cerrar. Hasta que viera a morir al último judío en las cámaras de gases o en los campos de concentración. Pero no es asunto del señor Hitler. No, no, no. Dios tenía una promesa y un pacto con ese pueblo. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré y serás bendición. Para nosotros sabemos cuál ha sido la trayectoria de Israel. Ha sido el pueblo que mayor exilio ha tenido en el mundo. No hay lugar de la tierra donde algún judío no haya estado exiliado o está todavía. Aquí no hay judíos. No digo en su congregación, pero aquí en este país hay judíos. Pobrecitos ellos, andan vendiendo chicles en el bus. Dios mío, son los inversionistas más fuertes de los bancos. Son los que tienen más dólares y acciones en todos los negocios más fuertes de la tierra. Porque ellos tienen el respaldo de aquel, aleluya, este que los llamó para ser prósperos. Pero hay un detalle. Cuando Dios nos da facultades. Cuando Dios nos da ministerios. Cuando Dios nos da privilegios, si no quiere llamar así. Cuando Dios nos trae. Es más, Él invirtió. Él invirtió su preciosa sangre. Él pagó un precio que un lío enorme con su propia vida en la cruz del Calvario. Y es por ese sacrificio que nosotros estamos aquí hoy. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. ¡Gracias! Aleluya. Ah, no es que a veces nosotros, miren, miren, estamos en el asunto. Si viene, hermano, todo lo que yo sufro para servir al Señor. Ay, hermano. Te no has servido nada. el que ya hizo el mayor sacrificio y el que sufrió el más grande precio y la inversión más fuerte la hizo Jesús en la cruz él invirtió ahora note como dice aquí la lectura gloria a Dios él tenía su viña y oiga la tenía en una ladera fértil más claro estaba en un lugar no propicio no hay algún barranquito pues está siguiendo ay triste mi caso hermano yo vivo en un barranquito pues en un barranquito tenía el Señor su viña y él esperaba que diera uvas hermano le voy a explicar algo el inversionista más grande de la historia es el propio Dios ha invertido y como todo inversionista espera lo mejor en resultados ¿cuántos pueden aceptar conmigo lo que le voy a decir ahorita el Señor ha invertido en mí amén 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 en guatemala a mí me costó dejar y otros voy a decir y a mí me costó dejar la marihuana y a mí me costó dejar de ser mujeriego y a mí me costó dejar de ser no vieron ir a una jovencita para ellos no vieron a usted no le ha costado nada ¿qué le ha costado? nada le costó al Kefana Cruz del Calabón la había acercado sé que le estoy hablando aquí oigan ¿cómo dice el pasaje? la había acercado ¿cuál era la queja del diablo en contra de Job? dice mi Biblia la había acercado ¿es qué? ¿cómo le voy a hacer yo daño a este si tú lo has bendecido y lo has acercado levanten la mano a los que creen que Dios ha tenido un cerco para su vida tiene un cerco para su vida ahí Dios mío si el Señor quita su cerco como dicen allá en mi pueblo ahí está ti Dios mío ¿ya? la había acercado la había despedregado le quitó todos los obstáculos la despedregó le quitó todas las piedras del camino una vez una mujer le dijo pastor yo si quisiera servirle al Señor pero con este hombre y con y con este hombre y toda la vida ahora es por mí porque mientras este hombre y este hombre y este hombre y este hombre pobre hambre usted ¿sabe qué pasó un día? bueno se le evangelizó a él y nunca quiso nada esas tonteras después mi mujer decía él piloto motorista dicen aquí de autobús se levantó de madrugada y se fue a la terminal donde guardan los autobuses se subió y su compañero dijo este necesito estar en el preso ok se subió y él iba en el ahí en el en la grada en la puerta y iban hablando del trabajo del dísel y todo eso me lo dijo a mí un compañero que iba ahí pilotos iban a recoger su unidad para entrar al servicio en la madrugada 5 o la mañana cuando ya iban llegando con el primero que estaba ahí en el en el escalón del autobús él se bajó mientras él iba frenando el piloto pero estaba húmedo había yo y el escalón estaba húmedo el zapato quizá no estaba bien y pum se le desvaló y cara y le pasa las llantas mire que masacre compañero y cuando él gritó ahí atrás me desgraciaste la vida ¿saben que hizo el otro? pum le metió retroceso y le pasó de regreso ¿por qué? maneja un asunto así que si se queda en silla de ruedas hay que mantenerlo toda la vida no me da pena decirlo porque es lo que ya bueno el patrimonio aquí no gracias a Dios es inhumano ¿verdad? y feo oír eso y aceptar lo peor porque es una realidad era mejor y más práctico pagarle el funeral y eso fue lo que ocurrió le pagó el funeral fue un accidente no fue ¿me entiendes? aquel cayó y la resolución que aquel agarró fue para salir de regreso pero me recuerdo yo esta mujer decía es que mientras tenga este hombre y ese hombre y ese hombre y oye hermano porque ese hombre y ese hombre pues un día ese hombre se reyó Dios la pregunta del millón ¿y ella es fiel? ni saber quiere de nada de mi bachada miren que cosa cosas que uno no quisiera que ocurriera pero ocurre la había despedregado más claro en la vida de esta mujer le quitó la piedra del camino se suponía que de ahí en adelante era la mujer más fructífera en Dios y en la iglesia esperando que diera humas y humas ácidas y silvestres preciables amigos y hermanos en los diferentes rostros de la esperanza está la de Dios el Señor espera excelentes resultados de lo que el Señor ha hecho en tu vida no por gusto te ha acercado no por gusto te ha quitado las piedras del camino no por gusto edificó en ella una torre no por gusto aleluya hay un lagar hay ahí un lugar a donde tus frutos van a llegar me gustaría preguntarle a todas me merecía en este momento cuantas uvas dulces ha traído aquí a esta congregación cuanta gente está ahora mismo haciendo lo suyo de lo que el Señor espera cuando la gloria Dios la mujer samaritana esperaba en Cristo Jesús el Señor y llevó a su vida y la cambió la cambió o no la cambió y se me vivía que ahí fue el cántaro y se fue a la ciudad y dijo que barbaridad tanto buscar yo dijo seis hombres y ninguno me amó tanto como me ama con un lecturo real y significativo como Jesús el Señor me dijo todo lo que me ha hecho este yo creo que es el Cristo y dice mi Biblia que sabe los que vinieron eran hombres de la ciudad que cosa se ganó a los hombres gloria de Dios y vinieron y le dijeron sabes que ya no creemos solamente por tu dicho sino por la palabra que hemos oído este es el Cristo vamos a la gloria de Dios aleluya los diferentes rostros de la esperanza quiero preguntar en este momento antes de terminar ¿esperará algo Dios de tu vida? levanta la mano a los que creen que el Señor esperando de su vida gloria de Dios claro que sí ¿esperará algo del Señor de su matrimonio? claro que sí porque a veces hay una mujer con esperanza de que su hombre cambie a veces hay hombres que están esperando que su esposo su mujer cambie o a veces hay padres que están esperando que sus hijos cambie o hijos o hijos que están esperando que sus padres cambie es un abanico de los rostros de la esperanza yo quiero orar por todos ustedes en esta tarde y tráiganme su rostro de la esperanza porque sé que le estaba hablando y le estoy hablando a alguien que está sufriendo una enfermedad donde ha oído que es de muerte pero déjenme decirle en este momento lo último que se pierde es esperanza permanece la fe la esperanza y el amor a cortar una para terminar tenemos en la iglesia un hombre mano germa ese hombre la esposa le decía vamos a la célula a perder mi tiempo taxista es de progresión vamos a la célula hombre no a mi no me venden esas cosas yo tengo mucho trabajo es para los desocupados para los que no tienen que hacer nada transcurrió la vida unos meses y un día comenzó a sentir mareos comenzó a sentir raro su organismo fíjate que estaba sintiendo eso y aquello y lo otro debería decir al doctor a veces he sentido que me desmayo en la calle ¿sabe que ocurrió? fue a los médicos y cuando le hacen sus exámenes de sangre le detectan la eucemia terminal y le dijeron que solamente tenía unos pocos meses de vida ¿sabe que hizo él? la mujer le dijo hoy voy a ir no a tu célula a la iglesia llegó a la iglesia como el día de ayer estaba hasta la última silla y cuando hay una predicación como esta acerca de la esperanza antes que viniesen todos aquí al altar se levantó de la última silla con las manos así yo decía este señor no lo conozco en mi cita y llegó y cuando yo estaba aquí me agarró la mano cuando yo bajé mis manos me la agarró y llevó mi mano a su cabeza yo entendí este hombre necesita una oración muy muy eficaz en este momento yo solamente le dije señor yo ignoro la necesidad de este hombre pero cualquiera que sea su caso yo sé que tú tienes una respuesta para él señores es mi esperanza teo yo había orado esa mañana que el señor cubriera todas las necesidades que llegaran y que nadie saliera sin cubrir alguna respuesta a su necesidad puso mis manos sobre él y se fue comenzó a hacerse los exámenes se me desaparecía volvía y un día regresó con un problema serio por favor pasó no era por mi hija su hija se había cortado las penas y se había intentado suicidar una noche anterior le ministré y la bauticé esa misma noche y el hombre se fue yo estaba ignorante de todo cuando la esposa me dijo sabe que pastor me dijo le voy a decir algo mi esposo y mi esposo incómodo a mi verdad me dijo le entré una confianza en Dios y en sus oraciones y cuando usted pone la mano sobre él por favor cada vez que él se acerque póngale la mano sencilla yo hice eso la mano sencilla y un día de tantos allá venía oigan y esperó que empezara el servicio y venía con un sobre debajo de su brazo pastor me dijo yo quiero que mire y me dijo mire y comienza a sacar un montón de papeles mire me dice negucenia y estaba ahí diciendo negativa sanado totalmente por eso es que mi riesgo a decir en este momento yo no conozco el rostro de su esperanza y la esperanza de algunos es de un modo y la esperanza de otros es de otro modo pero usted venga con la suya no venga con la del otro ni con la del otro no venga con la suya vamos a hacer algo en este momento hermanos que ministran aquí en el altar pueden subir aquí conmigo en este momento yo estoy seguro oiganme bien estoy completamente seguro que no importa el rostro de tu esperanza no venga con la suya no venga con la suya